Bienvenidos, hoy presenciarán una historia mágica sin precedentes, un relato lleno de peligros, batallas y aventuras, además de misterios, alegría y nada de amarguras. Este es un cuento que mis padres solían contarme en la época de los acetatos sobre los increíbles personajes de este asombroso y único de relatos. La historia comienza en vísperas de Navidad. Esto pasó hace mucho tiempo en una noche fría y llena de soledad, donde el único sonido era el del viento que soplaba y soplaba con frialdad. La nieve caía y la luna brillaba en el cielo de invierno. En el aire se respiraba un aroma de calma y expectativa ante una noche que estaba llena de sentimiento. Las calles del pequeño pueblo estaban vacías, pues todos se encontraban en sus casitas, reunidos en familia para cenar con alegría. Todo el mundo, menos los invitados de nuestra heroína, la audaz Masha, quien los esperaba en su cocina junto con su hermano Fritz, ayudando a preparar la cena para su gran fiesta de nochebuena. Los visitantes llegaron poco a poco y en los alrededores de la casa pareció subir la temperatura en esa víspera de Navidad bajo la luz de la luna. La noche se vistió en un manto de calidez y hermosura con las conversaciones de los invitados numerosos y las travesuras de sus hijos, los mocosos. Así, mientras los invitados cruzaban el umbral con arrogancia, la gran mansión se fue llenando de risas y parloteos. La noche rebosaba con la promesa de diversión y magia y el deleite se sentía en todo momento. Las carcajadas se impregnaban en las paredes y las conversaciones rebotaban en los aperitivos, preparados con cariño para los huéspedes. A la casa de Masha llegaron sus amigos y primos, corriendo para jugar a los fugitivos y dejando tras sus pasos un rastro de placer excesivo. Sin embargo, Masha esperaba un invitado especial, su tío Drosselmayr, la persona más increíble y también la más rara, simpática y excepcional que conocía, pues siempre aportaba de manera incomprensible mucho misterio y magia a la reunión familiar. Masha lo adoraba porque Drosselmayr era un mago y lo que más le gustaba a la pequeña era la magia y el fandango. Mientras esperaba que el gran mago llegara, el corazón de Masha rápidamente palpitaba. Sabía que su tío tendría preparadas sorpresas sin mesura, además de un gran peinado. Esa noche, Masha tendría una serie de aventuras que nunca antes podría haber imaginado. Una vez terminada la canción, Drosselmayr exclamó con ilusión. ¡Vénganse! ¡Acérquense! ¡Les he traído sorpresas suficientes! Drosselmayr era fabricante de juguetes extraordinarios. Los hacía mecánicos y de tamaño real. Y con un poco de magia y un buen escenario, los ponía a bailar de manera profesional. Tengo aquí a un lindo y travieso muñeco, el hermoso y saltarín Arlequín. Le encanta saltar, si mal no recuerdo. ¿Quieren ver bailar a este gran danzarín? ¡Gracias! 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 El siguiente juguete es para Masha. ¡Una muñeca muy coqueta! ¡Que gira y gira sin parar! ¡En verdad! ¡Nunca se queda quieta! ¡Gracias! 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 Y los bailes son diferentes. ¡Es el Magnífico Moro! El Magnífico Moro Ilusionada, Masha quería jugar con los muñecos que acababan de bailar, pero pronto se percató de que los habían guardado en un cajón. Al ver su desilusión, Drosselmeier le explicó. Tranquila Masha, dejé lo mejor para el final, pues tengo a alguien más por presentarte. Es un muñeco muy especial, pues con sus grandes dientes rompe la dura cáscara de las nueces más reticentes. ¿Ves lo hermosa que es su cara? ¡Es el sonriente cascanueces! Es tuyo, Masha, si así lo quieres. Fritz observaba desde una esquina y poco a poco se enfurecía. Está celoso del regalo de su hermana y de su felicidad liviana. ¡Dame su cabeza, pequeño Fritz! ¡Y vete a tu habitación, señorito infeliz! ¡Mira aquí, Masha adorada! ¡Quedo como nuevo! ¡No estés desdichada! ¡Ten! ¡Arrúyalo! ¡Y disfruta mucho tu regalo! ¡Ten! ¡Vete a tu habitación, señorito infeliz! Al terminar la fiesta, Masha se acostó finalmente, y abrazando a su cascanueces, se quedó dormida a pierna suelta. Al caer la noche, salen unos traviesos animalillos buscando comida en los rincones. Son unos grisáceos ratoncitos que corren por la casa siguiendo los olores de las galletas que dejan los señoritos junto al árbol de Navidad enorme. La Fiesta Justo a medianoche, Masha se despertó con grandes temores. Vio a su tío, vestido de mago, hacer un movimiento con su brazo y... Todo en su casa está cambiando de tamaño. ¿Estarán las cosas creciendo en todas direcciones? ¡Oh no! ¡Qué extraño! ¡Es Masha la que se está achicando! Sintiéndose confundida, sin saber qué está pasando, Masha ve a los muñecos a su alrededor. ¡Están cobrando vida! ¡Convirtiéndose en soldados por toda la habitación! Los pequeños ratoncitos son ahora de su talla y no pierden oportunidad para ser unos canallas. Los pequeños ratoncitos son ahora de su talla y no pierden oportunidad para ser unos canales. De pronto, los ratones comienzan a ignorarla, pero se aproxima alguien que logrará espantarla. ¡Un ser malvado ha llegado a la mansión! ¡El tenebroso Rey Ratón! ¡No! 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 Mueces está liderando a unos soldaditos marchando. ¡Es justo lo que necesitábamos! ¡En marcha! ¡Boom! ¡Bam! ¡En ataque! ¡Bam! 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 Amén. Pronto llegan al palacio muchísimos muñecos provenientes de varios países y pueblos. Son juguetes chinos y franceses, así como hindúes, rusos y españoles. Amén. 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 El príncipe lo enfrenta con decisión, derrotándolo por segunda ocasión. Nuestros héroes y sus acompañantes se reúnen para festejar la victoria sobre el ratón detestable. Reunidos, todos celebran su libertad, bailando y cantando con felicidad. Reunidos, todos celebran su libertad, bailando y cantando con felicidad. Reunidos, todos celebran su libertad, bailando y cantando con felicidad. Reunidos, todos celebran su libertad, bailando y cantando con felicidad. Reunidos, todos celebran su libertad, bailando y cantando con felicidad. Reunidos, todos celebran su libertad, bailando y cantando con felicidad. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.